La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Licenciatura en Letras, llevó a cabo la inauguración del coloquio en traducción de textos que aglutina a exponentes en la materia de nuestra entidad y a nivel nacional, quienes analizarán los cambios, transformaciones y el impacto que dicha actividad genera en el área del conocimiento universal, sobre todo en lo relacionado con las humanidades. Una preparación humanística polifacética es recomendable para aquellos que trabajen con lenguas en el común escenario generado por el intercambio de las diferentes culturas, y al investigar sobre la traducción, podemos hacer recurso a diversos estudios y metodologías de las múltiples disciplinas en las cuales la traducción se ve inmiscuida, en los campos sociales y culturales, particularmente en sus puntos de cruce con los terrenos más tradicionales para los traductores de las teorías del lenguaje, la filología, la lingüística, la terminología, la historia, la filosofía y la teoría cultural son pertinentes, además de otros estudios de naturaleza social. La traductología navega por todas estas disciplinas. El estudioso de la traducción se inmersa en la diversidad. Continúan abriéndose espacios multi- e interdisciplinarios para la reflexión sobre la diversidad. La diversidad impulsa la creación de nuevas expresiones culturales. A través de la coexistencia de diversas razas y culturas, vemos el surgir de un mundo híbrido en el cual el mestizaje y la fusión dan luz a nuevos colores y sabores y nuevas ideas con sus respectivas formas nuevas de expresión. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro. Gracias. 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 Gracias.